Hubimos prendido el televisor como más de la mitad de la población esperando a ver qué novedades o qué alternativas ofrecía para el pueblo. ¿Esto de reconocer que la Argentina está en emergencia era esperable? Y lo pensábamos. Al ver de la manera que venía manejándose el señor presidente, lamentablemente nos damos cuenta que nos estaba manejando un capitán de buque que ni siquiera era para una canoa. Lamentablemente tenemos que reconocerlo como sociedad. Adhiero porque era mi presidente, no por haberlo votado, pero no estaba gobernando alguien peor que el de la Ruga. Hoy lo demuestra, los hechos lo demuestran. Nosotros sabemos que hemos adquirido casi 150.000 millones de dólares. A ver, me gustaría que alguien me diga o nos diga o le diga a la sociedad en qué lo gastaron. Era para mejorar, encontraron un país desendeudado. Y hoy estamos endeudados hasta los viñetos, no hasta los nietos. Y lamentablemente no la han gastado en el pueblo. La han gastado en la timba financiera, en licuarlo, en mandarlo a los Panama Papers o fuera del país, pero no para el pueblo. Y lamentablemente en nuestra sociedad la mayoría ha elegido esto. Y esto no nos va a dejar bien parados para el que venga, para toda la población. ¿Qué opina esto de haber bajado a Secretaría al Ministerio de Trabajo? Y a nosotros nos reduce. Al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, Ciencia y Tecnología, sobre todo Salud y... Bueno, las tres áreas son muy importantes. Como trabajadores, como el Ministerio de Trabajo, nosotros cada convenio o cada paritaria lo tiene que homologar el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos que ir homologándolo. Todos los sindicatos tenemos que homologarlo mes a mes o año a año y eliminarlo. Nos deja sin ningún tipo de respaldo. Podemos ser de primer grado, nosotros tenemos personalidad gremial, pero hay sindicatos que recién estaba haciéndose o lo que fuera, en la misma CGT tiene homologar determinados tratados o convenios colectivos o respaldarlo. Y hoy quedamos sin eso, estamos a la deriva. Es como, entre eso y quitarnos las leyes laborales, es casi lo mismo.